Déjame decir que eres solo tú, mi inspiración Déjame decir que eres solo tú, mi adoración Que no puedo vivir entre sombras al saber que tu amor lo perdí Que es inútil fingir la amargura que hoy se aferra muy dentro de mí Déjame mentir, déjame decir que soy de ti Déjame creer que me pertenece tu querer Pues prefiero vivir engañado que enfrentarme a tan cruel realidad Pero déjame mentir, si hay en ti un poquito de bondad Déjame mentir, déjame decir que soy de ti Déjame creer que me pertenece tu querer Pues prefiero vivir engañado que enfrentarme a tan cruel realidad Pero déjame mentir, si hay en ti un poquito de bondad